Acá tenemos este ejercicio, mira que básicamente nos dan una gráfica de una función original y nos piden esa expresión de esa función modificándola en particular, analiza qué se le están modificando y cuál sería entonces la gráfica resultante si se le modifica eso a la función original. Pausa el video, si necesitas ir a los videos conceptuales, vas, vienes, tómate tu tiempo, ¿ok? Y luego vamos a compartir. ¿Está listo? Empecemos. Muy bien, mira que te están dando una función original f de x, ¿ok? Es una función original f de x y luego te piden cómo sería la gráfica de la función multiplicando por menos a la variable, ¿ok? Al multiplicar por menos a la variable, esto lo trabajamos a nivel conceptual como hacer un giro con respecto a lo que sería el eje vertical. Si te hubiesen preguntado menos f de x, se haría un giro con respecto al eje horizontal, ¿ok? Entonces allí hay que tener un poquito de cuidado con eso para ver cómo vamos a graficarla. Como nos están preguntando es esta acá arribita, la idea sería interpretar las opciones. Vamos a empezar, por ejemplo, con la opción que sería la C. Vamos a empezar con esta opción C. Mira que la opción C lo que está haciendo es girando la gráfica así de manera vertical. Si haces el giro de manera vertical de la gráfica original, puedes darte cuenta que obtienes la opción C. Lo que está arriba pasa para la parte de abajo y lo que está para la parte de abajo pasa a la parte de arriba. Pero eso no es lo que te piden. Vamos a comparar un segundito la B. Mira que la opción B, si tú haces menos f de x, tendrías la opción C, ¿cierto? Pero si ahora tuvieses f de menos x multiplicada por menos, tendrías la opción B. La gráfica de la... esta sería para nosotros la gráfica de la opción C. Esta sería para nosotros la gráfica de la opción B, que se está volteando horizontalmente. Si tú la función original la volteas horizontalmente, ya vamos a ver cuál queda. Y luego si la volteas verticalmente, queda la opción B. Entonces, como nos están pidiendo, solamente es agarrar quién es f de menos x, que es la pregunta para nosotros. Esta está únicamente en la alternativa A. Mira que la alternativa A, si tú agarras la función, lo que está a la derecha lo pasas a la izquierda. Y lo que está a la izquierda lo pasas a la derecha. Haciendo ese giro, obtienes lo que encontramos en la alternativa A. Entonces, mira que la B es la mezcla de la A y la C. Si tú mezclas la A y la C, obtienes la opción B. Gírala horizontalmente y luego el resultado la gira verticalmente. Entonces, allí hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y la opción D es una traslación vertical de la función. A la función original f de x, para obtener la opción D, se le resta un número. Hay que ver cuál sería ese número para luego hacer que baje directamente. Pero como la pregunta es, ¿quién es f de menos x? Por eso la respuesta correcta sería la A. Al final es hacer giros con respecto a ciertos ejes, interpretar, utilizar la parte conceptual y marcas la respuesta correcta. Espero que haya quedado claro y que hayas llegado a la misma conclusión. Chao. 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 Gracias.